¡Hola Kimochitas, Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un ahumado con un delineado, así que espero que sí les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videíto. También no se olviden activar sus notificaciones que también están aquí abajito para que así YouTube les avise cada que yo suba un videíto. Y de esa manera también pueden realizar estos maquillajes en sus casas ustedes solitas. En este maquillaje voy a estar utilizando la paletita de Colourpop y voy a estar tomando la primera sombra, esta de aquí, que tiene como unos destellitos, pero al momento que vas difuminando se desaparecen los destellitos. Así que bueno, contamos con que sea una sombra mate. Con una brochita de difuminar vamos a empezar a colocarla en toda esta zona. de aquí y de ahí le voy subiendo más aquí y a la vez también difuminando. Y bueno, ya aquí nos vamos a centrar más en difuminar los contornos cuando ya lleguen a este punto, así que no más por concentración en los contornos y difumina muy bien. Listo, ya cuando tengamos pues este difuminado más o menos así diagonal ahora vamos a coger la siguiente sombra y voy a estar tomando este color de aquí y nos vamos a estar centrando en difuminar toda en esta parte del contorno y en esta parte de aquí y bueno, como pueden ver en toda esta zona a difuminarlo bien para que no se vea pues marcado ahí le tiran todas las difuminadas que ustedes necesiten ahora voy a estar cogiendo este color de aquí y bueno, la sombra clara la voy a estar colocando en toda esta parte de aquí así mismo bueno, ya una vez que hemos puesto todo este color de aquí el mate clarito ahora voy a estar tomando este color que trae brillo un poquito de brillo, bueno, más o menos brilloso ahora voy a estar colocando un color clarito con la misma brocha nada más y voy a estar colocándolo a toquecitos todo en esa parte de aquí hasta por aquí arriba también aquí a toquecitos listo bueno, voy a estar utilizando ahora la brocha de que estaba aplicando el color de transición y voy a dar una difuminadita en esta parte para que no se vea tan marcado el color blanco coge un delineador de plumón o un delineador en gel no sé, con lo que tengan y lo que voy a hacer es jalar la colita y luego unirlo ahí como pueden ver en pantalla de esta manera y listo ahí yo no voy a estar delineando bueno, lo voy a rellenar solo esta partecita con el delineador pero después bueno, más o menos así hasta por ahí ahora lo voy a estar rellenando con delineador en gel toda esta zona de aquí que venimos venimos y rellenamos absolutamente todo, todo, todo el delineado hasta más o menos, más o menos ahí así mismo listo con una brocha pequeña de así voy a estar voy a estar poniendo el negro en toda esta zona y difuminando a la vez así que lo difumina súper bien por aquí para que el delineado como que se pierda luego lo voy a estar subiendo el negro aquí encima tratando de difuminar bueno, como si fuera un circulito como siguiendo el ritmo del difuminado anterior así que nos lo ponemos nomás a difuminar todo súper bien ahora voy a estar utilizando este glitter de Yassie que es uno morado intenso y ahora ya que puse el pegamento de pestaña solamente voy a estar aplicando el glitter a toquecitos en toda la línea que puse el pegamento y ya bueno, más o menos quedaría así ahora esto voy a venir con este cepillito y voy a quitar lo que pues no quiero bueno, lo que no pegó para que quede limpio voy a estar utilizando las pestañas Suki de Kimolash y la encuentran en Beauty Kimochi chicas me he hidratado el rostro con esta crema hidratadora de Makeup More Fashion que lo voy a estar dejando aquí abajita en la cajita de descripción y el primer de Otuo este de aquí que tiene como unos oritos en la bueno, en la cremita tipo gel que te tapa los poros y te deja súper lisita la piel por último estoy utilizando la base de Colourpop que es en color medio así que no es mi color mi color porque pueden ver como que este de aquí es súper amarillo y oscurito y después como que pero yo lo regulo un poquito con el polvo que me he hecho así que no importa bueno, ahora sí voy a estar utilizando lo que es el corrector de Otuo que voy a estar aplicándolo en esta zona y ya con lo que sobra pues en esta parte de aquí y aquí en la nariz al medio con las pestañas el maquillaje ya quedaría así como que a mí bueno si me gusta ese tipo de pestañas porque cuando me hago este tipo de maquillajes quedan súper bonitos bueno, ahora solamente a difuminar todo lo que es el corrector chicas así que con la esponjita o puede ser con una brocha con lo que ustedes tengan listo la verdad es que sí queda súper perrón el look bueno, algo diferente y sí, sí, sí bueno, me gusta quedar media chiquita como que queda súper bonito ahora voy a estar utilizando el polvo translúcido de RCMA voy a estar sellando todo el rostro aunque es la base y el corrector todo súper bien este color para dar profundidad bueno, voy a estar colocándolo en esta zona de aquí difuminándolo súper bien y lo trato de unir un poquito con el delineado de encima así que toda esta parte bien difuminado y ahí ya quedaría más o menos ahora con una brochita más pequeñita voy a estar utilizando esta sombra brillosa y la brochita que voy a utilizar es esta de aquí voy a estar poniéndolo aquí en esta parte de esta forma así como pueden ver como que hace que la parte de aquí como que se te hincha un poquito pero bueno eso ya depende de cada una si no les gusta pues pueden poner el iluminador como siempre que es aquí en el lagrimal voy a quitar el polvo y me voy a poner máscara y de ahí ya regreso chicas de la paleta de Anastasia de contornos voy a estar utilizando estos dos tonos y voy a estar contorneando un poco pues aquí aquí un poquito por la frente y esto lo vamos a llevar más o menos aquí ahora me voy a poner rubor y ya por fin acabamos este look que quedó súper hermoso la verdad voy a estar utilizando este tonito de aquí que es un meloncito hermoso no quedó bien perrón este look si queremos lo podemos usar pues para bueno yo ahorita voy a salir así que pueden salir con este look solamente ya si ustedes quieren lo hacen en otro color si estos tonos les parecen pues muy fuertes pueden optar por otros tonos y salir pues para puede ser para la noche o puede ser el día ya depende de cada una cómo se sienta estoy utilizando el iluminador de Otsuo que es el número uno y tiene unos tonos así así que lo voy a estar lo voy a estar poniendo aquí y lo voy a difuminar para arribita también pueden poner en esta parte de aquí así con lo que se dan la vueltita un poquito como que se les note brilloso listo aquí también y un poco por aquí estoy utilizando este labial de Beauty Glass en sí bueno yo siento que queda súper bien con este maquillaje pues porque no es tan llamativo así que bueno el color se le cayó pues el número pero es de la marca Beauty Glass bueno mis que mochitas espero que si les haya gustado este maquillaje bueno el labial ustedes lo pueden cambiar pues con el labial que ustedes quieran puede ser un gloss puede ser otro labial mate pues más fuerte pues hasta un rojo no sé depende como ustedes gusten yo pues siempre les recomiendo si van a estar fuerte en los ojos pues un labial bajito en los labios aunque claro que hay otros hay maquillajes que aunque estén los ojos fuertes queda un labial este fuerte también y no se mira mal la verdad así que pues para mi parecer yo siento que es un labial en forma de como ustedes se sientan así que pues pónganse el labial que ustedes gusten cambiando de tema no se olviden activar sus notificaciones para así no se pierdan en el siguiente videito si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba compartir este video también dejarme un comentario de que bueno alguna sugerencia que quisieran de pues en los próximos maquillajes y bueno ahora sí yo ya me despido cuídense mucho y nos vemos hasta el siguiente video chau chau